¡Vamos México! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Vamos México! ¡Vamos México! ¡Vamos México! ¿Qué estás haciendo? ¿Películas? ¡Ya hombre! Así le voy a decir una novela... ¡Doña Lupita! La más bonita, la más hermosa... ¡Puro Power! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Que me atrote feo! ¡Atra luz! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Vamos! Voy a... y empiezan las aquí como el amor de mis amores echándole ganas